Hasta 20 millones de pesos ofrece la Administración de la Paz por información que conduzca con la captura de los homicidas del comerciante Rodolfo Quintero. La Administración Municipal, en cabeza del alcalde Martín Zuleta Mieles, a través de la Secretaría de Gobierno convocó a un Consejo de Seguridad mediante el cual se ofreció la recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien brinda información que conduzca a la captura de los autores materiales del homicidio de Rodolfo Quintero Sumalave, ocurrido en la madrugada del domingo 5 de febrero de este año en el barrio 7 de julio. En el Consejo asistió el Secretario de Gobierno, Fiscal Local Juan Carlos Daza, Personería Municipal, Comandante del Batallón de Alta Montaña, Comandante del Batallón La Popa, Comando de la Policía Cesar, Comandante y Subcomandante de la Estación de Policía de La Paz, Personal de la SIJIN y el CTI de la Fiscalía. Según la información, un delincuente ingresó a la vivienda de Rodolfo Quintero de 67 años y mientras leía la Biblia, le propinó un impacto con arma de fuego. Varias versiones indican que el agresor le robó una suma de dinero, producto del diezmo de una iglesia evangélica donde se congregaba y luego le disparó en el tórax. Pese a esta hipótesis, las autoridades indicaron que el agresor lo atacó sin mediar palabra. Rodolfo fue trasladado al Hospital Marino Zuleta, donde llegó sin signos vitales. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.